Bienvenido a otro video más de Finanzas Personales México y más. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un dominio total sobre su vida y se sienten bien independientemente de las circunstancias que tienen? ¿Y cuando esto ocurre, vas desarrollando tu potencial interior y logrando lo que deseas conseguir en tu vida? En el poder de confiar en ti, de Curro Cañete, nos presenta esta guía práctica y clara de cómo lograrlo. Comenzamos. El arte de vivir conscientemente. Para ser feliz tienes que quererte y confiar en ti. Para confiar en ti mismo tienes que comprender, interiorizar y saber que el poder siempre está dentro de ti, nunca afuera. Hay un lugar dentro de ti en el que se encuentran todas las respuestas que necesitas. Aunque seas una persona muy positiva, no vas a poder evitar los retos. Siempre vas a encontrar con un nuevo desafío. Pero es más gratificante y fácil superar los retos y desafíos que aparecen en el camino hacia tus sueños que luchar en batallas que nada tienen que ver contigo o con la vida que tú quieres. No se puede ser feliz sin confianza. La felicidad es confiar en los demás y en uno mismo y en que todos los sueños podrán siempre cumplirse desde el momento en que vives la magia del instante presente. Cuanto mejor te sientes y más feliz eres, los acontecimientos se desarrollan de una forma más agradable y fluida. Nuestra salud se beneficia increíblemente de la felicidad. Las ventajas de ser felices en el momento presente son innumerables y debemos tomárnoslos muy en serio. No eres egoísta por quererte a ti mismo. Todo parece más fácil cuando descargamos de importancia la gran mayoría de las cosas que diariamente nos arrebatan nuestra paz y nos centramos en lo único importante, nuestra propia vida, el destino al que a menudo llegamos paso a paso, impulsado por el susurro de nuestra sabiduría interior. Conocer la diferencia entre vivir dormido, inconsciente o despierto o consciente te ayudará a elegir si quieres disfrutar de tu propia vida de otra manera. Una persona dormida está muy apegada a sus pensamientos. Culpa a los demás de su dolor y de su sufrimiento. Atribuye todo lo que le ocurre a las circunstancias. Con frecuencia las personas dormidas se comparan con otras y le quitan mérito y restan valor a los demás. No confían en sí mismas ni en la vida y por eso viven con mucho miedo. Una persona despierta vive, actúa y piensa con conciencia siempre que puede. Se propone conscientemente aportar cosas buenas al mundo. Observa sus pensamientos, pero sabe que muchos de ellos no son la verdad. No sigue ciegamente a su ego ni acepta las excusas que éste le ofrece continuamente. Una persona despierta contempla la vida con entusiasmo y no como una pesada carga. Prefiere la acción a la queja porque sabe que las quejas estancan, agotan al otro y son inútiles. Y más vale arriesgarse y equivocarse que lamentarse toda la vida pensando en qué habría pasado si se hubiese atrevido. Aprende del pasado pero su foco está en el presente y en lo que quiere crear en el futuro. Creer es crear. El momento del cambio siempre es el presente. Para crear una realidad diferente es necesario pensar de forma diferente. Puedes pensar de otro modo a partir de ahora. Y si lo consigues y en la medida en que lo hagas, crearás una realidad distinta. Cuando activas tu felicidad en tu cerebro, lo que ves afuera de él cambia totalmente. Lo interior cambia lo exterior. Dicho de otro modo, cuando tú cambias, las cosas que te rodean también lo hacen. ¿Y cómo activo la felicidad en mi cerebro? A través de la elección consciente de tus pensamientos. Lo que te aleja de tu felicidad no son los hechos del mundo exterior ni tus actos en este momento, sino tus pensamientos. Por supuesto, cuando tus circunstancias son agradables, es más fácil acceder a la felicidad y sentirse bien. Si das una tremenda importancia a cualquier desplante o situación hostil y eso te hace infeliz, cambia el chip. Transforma tu mente. Tu felicidad está en juego y por tanto también lo está en tu vida, tus relaciones y sobre todo tu salud. Aprende a gestionar tus pensamientos, tus reacciones y tus emociones para que puedas mantener tu felicidad el mayor tiempo posible. Solo si te centras en ti, puedes conocerte. Darte lo que necesitas y llegar a quererte incondicionalmente. Lo que te aparta de la felicidad son tus resistencias, tu ego y tus pensamientos negativos, que son al reflejo de una mente no entrenada y de un subconsciente que te juega muy malas pasadas. O cambias tu manera de pensar y limpias conscientemente todo lo inservible que se ha acumulado en tu mente a lo largo de los años o no serás feliz. Cuando juzgas o criticas a otra persona, cuando extiendes un rumor cruel o no te amas, a ti y a quien tienes adelante, te alejas de la felicidad. Y aunque no sea fácil, si emprende la tarea de liberarte poco a poco de esos pensamientos malevolentes y logras transformarlos en amorosos, recuperarás el bienestar y la felicidad. Cada vez que seas consciente de un pensamiento negativo, detente. Y cámbialo conscientemente por el contrario. Tus deseos son importantes. Todos hemos tenido sueños en algún momento de nuestras vidas, pero en muchos casos se han quedado en el olvido, aplastados por las trampas de la batalla cotidiana y las pequeñas frustraciones diarias. Se necesita mucha fe para no rendirse, ni siquiera cuando las circunstancias parecen ir en contra. Pero muchas veces de las que pensamos podemos conseguir que nuestros deseos se cumplieran. Puedes cumplir tus sueños si pones voluntad, atención e intención durante el tiempo suficiente. Si un deseo procede de tu yo esencial o de tu ego, solo puedes llegar a saberlo tú. Pero si somos muy sinceros con nosotros mismos, tendremos la respuesta. Por lo general, los deseos de tu yo esencial te sacan de tu zona de confort, te hacen verdaderamente feliz y benefician tu salud, mientras que los de tu ego te mantienen en tu zona de pereza o te perjudican. Los deseos de tu falso yo varían fácilmente y también es fácil modificarlos con un cambio de perspectiva, mientras que los deseos de tu yo esencial solo cambiarán si llegaron para una etapa de tu vida o porque gracias a ellos tenías que aprender algo. Tu felicidad está en el camino hacia los deseos verdaderos y profundos de tu corazón. Los sueños verdaderos siempre se pueden hacer realidad porque la condición para lograrlo es que no estén en discordancia con el camino que te está inspirando la vida. Estamos realizados y somos completos, ya en este momento, incluso cuando nuestros ardientes deseos aún no se han hecho realidad. Nos puedes condicionar tu felicidad al logro de tu deseo porque entonces nunca serás feliz, ya que siempre habrá nuevos deseos que cumplir. La manera más rápida de cumplir tus deseos es ser tan feliz que no te importe que tus deseos no se cumplan. ¿Quieres que lo hagan? Por supuesto. Pero sabes que tu felicidad no depende de ellos y, por tanto, dejas de temer que no sea así. Consigue creer en tus sueños porque así encontrarás la manera de hacerlo realidad. Vive este proceso como algo divertido. Sin angustias ni miedos, cuando tienes un deseo y sabes que vas a conseguirlo, vives tu presente desde un lugar muy agradable y no sufres. Donde va tu atención, va tu energía. Imagina tu atención como una poderosa señal que emites constantemente realmente la herramienta más importante que tienes. Confía en ti. Cada vez que te enfrentas a un reto nuevo, tienes una oportunidad para seguir creciendo. Si te relajas y conectas con la sabiduría que hay en tu interior, sabrás cuál es el siguiente paso que te corresponde dar. Cuando confías en ti, no necesitas saber dónde está el final porque entiendes que la vida es un juego en el que no vas a encontrar la respuesta definitiva. Quien cree en sus sueños, o mejor aún, sabe que va a ser realidad, tiene confianza en sí mismo. Se trata de tener fe y no dudar. Si todavía no ves tus deseos hechos realidad, es porque están en camino y llegarán. Pero aún así, la vida te seguirá sorprendiendo con nuevos retos. Cuando tienes confianza, los deseos simplemente te informan de las cosas maravillosas que van a venir a continuación. Eso es la fe. Saber que lo que deseas, pero aún no ves, realmente va a llegar. Así lograrás disfrutar mucho más del presente. Una persona realista sabe que miles de cosas que parecen ilógicas e imposibles son posibles. Hay cosas que tus ojos no pueden ver, pero que están ahí. Aceptar la realidad es aceptar lo inexplicable. Si te liberas de los muros de la razón y vive más allá de lo que tu mente entiende, tus límites se amplían enormemente. Si decides creer, si decides tener fe en la vida, si decides que todo forma parte de algo mucho más grande y que todos estamos aquí para aprender, vivirás con más fuerza. Creas tu futuro con tus decisiones y planificar te ayudará a decidir. Planear tus acciones te permite visualizar y proyectar lo que quieres en cada momento de tu vida. ¿Cómo ser feliz ahora? La felicidad siempre es la mejor decisión que puedes tomar. Cuando te preguntas ¿para qué? en lugar de ¿por qué a mí? y logras encontrarle una razón a lo que te está pasando, automáticamente empiezas a sentirte mejor y a sufrir menos. Entonces, todo cambia. El poder para reenfocarte y cambiar tu actitud ante lo que te sucede es enorme. E incluso en las circunstancias más adversas puedes querer ser feliz o al menos vivir tu vida de la mejor manera. Recuerda, recuerda, siempre puedes decidir cuál será tu actitud ante cualquier circunstancia a la que te enfrentes. Depende de ti cómo reaccionas. En momentos de frustración, desesperanza o rabia, cada vez que te suceda algo que te perturbe, recuerda, que depende totalmente de ti enfocarlo de otra manera y recuperar tu estado emocional. Condicionar tu felicidad a que no suceda algo que no te guste es un gran error. Ser feliz es como surfear. Requiere entrenamiento y constancia para mejorar los resultados. Si te lo propones de forma continuada y lo intentas de nuevo, cada vez que caigas, podrás mantener tu felicidad más y más tiempo. De manera que, cuando la pierdas, nada sea más importante que recuperarla. Cada vez que te dejas secuestrar por tu ego, te caes de la tabla de tu felicidad y te desconectas de tu yo esencial. Hay una manera muy efectiva de volver a subirte a ella. Reconéctate a tu felicidad con tus pensamientos. Eleva tus emociones a través de tu fisiología. Corre, baila, salta, en la cama elástica, escala. Elabora una lista lo más extensa posible de cosas que te ayudan a cambiar tu estado emocional para no caer en el agujero negro de las emociones negativas. Cuando logras salir del agujero negro por tus propios medios, es muy liberador. Alcanza la confianza para saber que cuando tus emociones te arrastren a él, podrás volver a salir. Solo te necesitas a ti mismo. Todo irá bien. La magia existe, pero para que funcione es necesario trabajar en ella todos los días. La vida nos ayuda cuando estamos dispuestos a dar el siguiente paso, a no mirar para otro lado y a aceptar las cosas tal y como son en este momento. Confía en la vida y en ti mismo. Aprender a querernos a nosotros mismos y a los demás, incluso cuando no entendemos sus puntos de vista o sus comportamientos, es algo muy poderoso. Y tampoco hay felicidad verdadera, cuando te niegas a crecer, a expandirte y a superar tus límites. No hay felicidad verdadera cuando decides quedarte en tu zona de falsa comodidad, porque negarte a crecer va en contra de la naturaleza y de todo el fluir del universo. En unas ocasiones, permites que los cambios que la vida te propone se den a través de ti, en otras los impides. Cuando lo permites, avanzas y caminas de mano de tu felicidad. Cuando los impides, te detienes, te estancas y sufres. Eres poderoso, eres poderosa y todo irá bien. Vales tanto como los mejores. No importa lo que haya pasado. No importa lo que quieres vivir a partir de ahora. La vida empieza de nuevo cada día. Cada segundo es un valioso regalo. Y aquí tienes el código que abre todas las puertas. Pon toda tu energía, toda tu intención, toda tu voluntad en hacer realidad tus sueños. ¿Cómo puedes hacer eso? Toma aquí mismo esta decisión irrevocable y de por vida. Dejo atrás el pasado y abandono todas las excusas que me impiden llegar a donde quiero. Me libero del que dirán. Me permito ser feliz y realizarme. Me permito brillar. Creo en mí más de lo que nunca hice, ni lo hicieron. Disuelvo los miedos, la duda y la culpa. Me comprometo al 100% conmigo mismo y con mi proyecto de vida. Contribuiré con todo mi ser a que el mundo sea un lugar mejor. Voy a vivir con todas las consecuencias. Parto de cero todos los días. No me rendiré, pase lo que pase. Desde hoy me querré. Estaré de mi lado y seré mi mejor amigo hasta el último día de mi vida. Estoy a salvo. Yo aquí y ahora me comprometo con esta nueva forma de vivir que a veces no será fácil, pero sí coherente, hermosa y llena de poesía y siempre merecerá la pena y la alegría. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Te habló Leonardo Cubillán de Finanzas Personales, México y más. Bye, bye.